¡Va a decir el camino! ¡Vamos los manchos! ¡Vamos a ganar! ¡Eh! ¡La vuelta va! ¡Hoy te venimos a ver! ¡A tu querido soy mi vida! ¡Siempre te da igual estar! ¡Aunque no tenga la policía! ¡Habamos de la policía! ¡Habamos de la policía! ¡Habamos de la policía! ¡Habamos de la policía!